Tenemos una cisterna aquí que nos quieren cambiar, ¿vale? Vemos que la cisterna, han perdido ya el botón del pulsador, entonces para quitarla simplemente tiramos hacia arriba, ¿vale? Tiramos hacia arriba y accedemos a la cisterna, ¿vale? La cisterna la quieren cambiar entera, entonces para cambiarla es muy sencillo. Cerramos el paso del agua y una llave que tiene, la ponemos girada, y luego cogemos aquí abajo y giramos y sale la pieza, ¿vale? Esta pieza entra encajándola, ¿vale? Encajándola. Vale. Entonces tenemos dos posibilidades, o quitar también esa parte de abajo o no quitarla. La pieza, podríamos haber pulsado antes el agua para que no saliera así, dejamos esa parte, ya tenemos aquí la misma, y lo metemos. Vale, buscamos que encaje en su posición. Buscamos que encaje en las pestañas de abajo. En nuestro caso tenemos que quitar la cisterna entera. Como tenemos que quitar la cisterna hay que quitar el latiguillo. El latiguillo en este caso es de entrada por abajo, a veces entra por arriba o, en este caso, por abajo. Y ya tenemos que quitar el latiguillo. Y ya tenemos que quitar el latiguillo. Y ahora ya podemos quitar la cisterna. Para cistar la cisterna entera hay unas palometas que desenroscamos por la parte inferior y sujetamos el tornillo por arriba. Ahora veremos cómo es la palometa. Ahora veremos cómo es la palometa. Estas son las que sujetan la cisterna, entonces quitamos la de los dos lados. Aquí tiene que haber otra y también. Una vez tenemos la otra palometa también quitada, una vez quitamos la cisterna entera. Al quitarlo vemos que parece que solucionaron una fuga con una especie de sica, flex o algo así. Entonces quitamos todo esto y le vamos a meter una junta nueva que nos viene con el nuevo flotador, con el nuevo mecanismo de cisterna. Entonces quitamos toda esta pasta, los restos de esta pasta para que la junta asiente bien. Y ahora ya podemos desenroscar aquí, quitar el mecanismo. Para ello sujetamos por dentro el mecanismo y aflojamos esta tuerca así. Bueno, hemos quitado ya la rosca, el mecanismo de cisterna antiguo y su junta. Lo vamos a poner todo nuevo. Quitamos los restos de esta pasta que echaron para que asiente bien la nueva junta. Vale, y limpiamos bien todo. Los tornillos no se los vamos a quitar porque los tornillos no fugaban ni daban problema. Limpiamos bien la superficie donde va a apoyar la nueva junta. Lo tenemos aquí y va a ser así. Así va a ir la nueva junta. Tiene aquí una doblez, pero yo creo que no le va a causar mayor problema. Intentaría ponerlo así para que la doblez no impida asentar la junta. Limpiamos también por aquí esta superficie. Vamos a montar este mecanismo de cisterna que hemos comprado y a ver qué tal va. Tiene la ventaja de que al tener un cable no nos tiene que coincidir justo debajo el agujero de la tapa con la posición de esto. Además es de dos botones. Por dentro de la cisterna limpiamos bien la superficie donde va a apoyar la junta de dentro. Tiene una junta que va por aquí. Lo que hacemos es metemos así esta pieza y la metemos así por dentro. Encaja, ¿vale? El flotador que quede para el lado que no nos estorbe. Metemos esto aquí y por el otro lado metemos esta pieza que enrosque. Metemos esta pieza que enrosque por el otro lado. Tiene ahí una juntita. No le va a venir más. Vamos a necesitar un adaptador. Para la rosca más grande. Para la rosca más grande. O la que tenemos. Aquí la tapa esta que enrosque es pequeña. Es pequeña. ¿Vale? Porque este tiene un agujero muy grande aquí. Entonces, o lo centramos mucho, 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 mucho. Lo apretamos. Vamos a ver cómo es. Si tenemos una tuerca de esta es un poquito más grande. Esta es un pelín más grande. Tenemos otra por aquí un pelín más grande. Nuestra junta también. La que tenía eso. La que tenía el antiguo. Esta sí que era bastante más grande. Pues vamos a utilizar la que tenía el antiguo. La vamos a limpiar bien. Y la vamos a utilizar. Para utilizar cosas tan antiguas. Este va a tener bastante antiguo. Bueno. No. No. El antiguo nos venía con... La tuerca tenía este suplemento. Entonces podemos utilizar el suplemento que traía el antiguo. ¿Y hay que pegarlo? No, no. Va a presión. Va a hacer presión contra la... Bueno, al final ponemos esto así. Para que haga presión y nos encaje mejor. Entonces este lo ponemos así. Y vamos metiéndolo por ahí. Bueno. Enroscamos. Todas las piezas. Y ahora hay que enroscarlo. Para que nos quede estanco ahí. Ya lo tengo adentro. Aquí arriba. Apretamos fuerte. Vale. Un apretoncito más. Sin pasarnos. Vale. De fuerza. Porque rompe, que es plástico. Y... Ya tenemos montado. El mecanismo de cistar. Ahora lo que hacemos. Es... Si alguien nos sujeta. Esto. Aquí. Lo que vamos a intentar es... Esto. Yo creo que tenía ese caflés aquí. Porque tiene este relieve. Y entonces para tapar fugas por aquí. Pero si esto encaja así. Ese relieve ya no importa. Tenemos que meter esto aquí. Y apoyarlo aquí encima. E intentar que entre para dentro del relieve. Colocamos esta junta aquí. La que va a ir ahí apoyada. Y colocamos la cisterna en su sitio. Mira. Aquí tienes el filtro del... De agua. Vamos a aprovechar que nos... Está limpio. Y limpiarlo un poquito. Ah, pues sí. El filtro de entrada de agua de la cisterna. Lo podemos aprovechar y limpiar un poquito. Sí, sí. Porque está un poco suave. Le pasamos un agua al filtro. Y ya nos queda limpio. Sí, ¿no? Sí. Vamos a meter el filtro en su sitio. Y colocamos la cisterna ahí encima. Bueno. Hemos puesto la cisterna en su sitio. Y como digo, yo creo que es bueno. Antes de apretar, metamos la junta para dentro. Para que no cuadre con ese relieve. Metemos así un poquito un poquito hacia adentro. Para que no nos venga hacia los otros. Bueno. Ahora ponemos las palometas, ¿vale? En los tornillos lo que habíamos quitado antes. Que entre el plástico para arriba. Para no relajar la cerámica. ¿Vale? Esto se mete por aquí y se aprieta más. ¿Vale? Apretamos primero la de un lado. Un poquito. Y luego la del otro lado. Para que nos quede apretado por los dos. Y ahora ya metemos la del otro lado. Entonces vamos apretando. Así de un lado. De otro lado. De otro lado. Y ahora ya metemos el último. Ahí ya empieza a apretar. Y ahora vamos un lado, otro lado. Así poco a poco. Apretamos fuerte hacia abajo de la cisterna. Para que nos permita apretar mejor. O sea, empujamos hacia abajo de la cisterna. Y giramos la palometa. Y bueno, ya tenemos la cisterna colocada. Si viéramos que baila mucho y tal. Pues le apretaríamos más. El latiguillo. El latiguillo que decíamos que era por aquí por la entrada. Sujetamos aquí. Y giramos el loco del latiguillo. ¿Vale? Para que no se nos retuerza el latiguillo. Lo sujetamos con una mano. Y con la otra. Giramos el loco. Una vez lo tenemos girado. Pues el último apretoncito si se lo damos con una llave. Tenemos ahí enroscado. Abrimos. Va a entrar agua. Y verificamos que no haya fugas. ¿Vale? El agua entra. El flotador. No se lo hemos cambiado. Pero tenemos que verificar que por aquí no se produzcan escapes de agua. ¿Vale? Va a ir entrando agua. ¿Vale? Hasta que el flotador detenga esa agua. Vemos que ya hay agua ahí. Que no se produzcan escapes de agua. Y tampoco en la cisterna. ¿Vale? Bueno. Entonces dejamos que cargue de todo. ¿Vale? Si vemos que hay cualquier fuga o tal. Paramos de echar agua. Pero si no. Dejamos que cargue de todo. Y que pare por el flotador. Que el flotador no lo se lo hemos cambiado. Por lo cual debería parar. Estar bien. Se puede regular la cantidad de agua que suelta la cisterna. Bueno. Parece que no tiene fugas. Que llenó bien la cisterna. Y ahora lo que hacemos es colocar en la tapa el pulsador. Antes de montar la tapa ya podemos probar el mecanismo de la cisterna. Y vemos que funciona bien. Bueno. Aquí hemos tenido un problema. Y es que el pulsador que hemos comprado no nos pasa por el agujero. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es. Como un taladro. Cogemos un taladro antiguo que tenemos aquí. Con broca de vidrio de 6. Y suavecito le vamos a dar. Vamos a intentar agrandar un poquito este agujero. Haciendo con la broca suavecito, suavecito así. Para ir probando. Para cuando consiga pasar esto. Vamos dándole así suavecito. Suavecito. Y con la broca inclinada le vamos dando así. Y va comiendo aquí de la parte de abajo. Luego le damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo. Vale. Y vamos agrandando el agujero. Ahora. Le damos la vuelta a la tapa y por el otro lado lo mismo. Vale. Vamos agrandando así. Sobre todo dándole de frente. Bueno. Pues ya hemos conseguido así, como decíamos, poco a poco ir agrandando la agujela. Y ahora ya vemos que entra. Entonces metemos esta pieza. Por el otro lado tenemos que meterla que aprieta. Metemos esta pieza por aquí. Y por el otro lado, en este caso nos trae una junta para apretar. No sé si esta junta. Y si no, pues simplemente apretamos esto que comprime aquí. Y ya nos fija esto en su posición. Vale. Vemos que nos queda bien rectito. Y ya está puesto. Bueno. Una vez esto nos queda ahí bien fijo, pues lo que hacemos es meter esas piezas. En el interior de esto. Vale. Comprimimos esto. Y lo metemos ahí. Una vez nos queda ahí bien fijo, ya lo podemos situar en su sitio. Vale. Ponemos recta en su sitio. Y bueno, por último probamos la cisterna para ver cómo va. Vale. Que vaya bien. Que descargue bien. Y si no, que bueno, en este caso se podría regular la altura de la descarga en el frotador. Levantando y dejando una pieza ahí que tiene. Que descargue más agua o menos agua. Que descargue.